El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad un nuevo paquete de sanciones contra Corea del Norte. Los 15 países respaldaron la resolución propuesta por Estados Unidos que endurece las sanciones internacionales contra el régimen de Kim Jong-un, esto luego del lanzamiento de su más reciente misil balístico intercontinental en noviembre. Su arrogancia y hostilidad hacia cualquier cosa productiva ha llevado a su país a un camino destructivo. Nueve veces antes de hoy le hemos pedido al régimen de Corea del Norte que elija el camino de la paz, y si lo hacen, les daremos la bienvenida a la comunidad de naciones, pero Pyongyang ha elegido el camino del aislamiento. Como hemos hecho en el pasado, continuaremos haciendo coincidir la elección de acciones agresivas del régimen con acciones de sanciones internacionales. Este nuevo paquete de sanciones busca restringir una parte de los suministros de productos de petróleo a Pyongyang, además de la repatriación de los norcoreanos trabajando fuera de su país y que sus ingresos benefician al régimen. Hoy recortamos más. Después de la prueba nuclear de Corea del Norte en septiembre, este consejo limitó las exportaciones de petróleo refinado a Corea del Norte. La resolución de hoy logra una reducción total del 89% de la capacidad del régimen. La resolución compromete al Consejo de Seguridad a tomar medidas adicionales. Envía el mensaje inequívoco a Pyongyang que un mayor desafío será un mayor castigo y aislamiento. Según Washington, casi 100.000 norcoreanos trabajan fuera de su país, como en China y Rusia. Calculan que estos trabajadores generan al régimen alrededor de 500 millones de dólares al año.